Acompáñenme a realizar este diseño, voy a estar utilizando tip natural para hacer un baby boomer muy sencillo, muy facilito. Y aquí solamente voy a perfeccionar un poquito los laterales, recortamos al corto y largo deseado, como pueden ver, y después voy a perfeccionar cuidadosamente el tip, porque no tienen acrílico, se pueden deformar. Removimos todo el polvito, apliqué primer y voy a estar protegiendo un poco mi uña natural con una ligera capa de acrílico cristalino. No solamente en la uña natural, ya que en el tip realmente no hace falta. Ahora sí, en las puntas vamos a estar aplicando acrílico blanco, solamente en las puntas, así amiguitos, no barri hacia atrás. Ahora sí, le vamos a dar color a la uña natural, maquillando con un tono ya sea rosa, capuchino, el tono que a ti te guste más. Y bueno, aquí seguí, es que grabé dos videos, entonces seguí aplicando las puntas para realizarme de una vez en todas mis manos, pues un baby boomer, ¿verdad? Y como les digo, en las puntas blancas y maquillamos en esta área con un poco de acrílico, el que a ti te guste más. Y lo voy a encapsular porque no cuentan con su grosor. O si tú quieres ya agregarle su grosor, por supuesto, con el tono blanco y el tono nude que aplicamos se puede realizar. Pero si no tienes mucha experiencia como yo, lo podemos encapsular. Y bueno, así me fui en todas las uñitas, amiguitos, aplicando estas dos tonalidades. Y ahora sí, vamos a estar utilizando acrílico cristalino para que se siga apreciando las tonalidades con las que hicimos el baby boomer. Le vamos a dar su grosor a la uña, a las uñas que les hagan falta, ¿verdad? Con acrílico cristalino. Después limé, amiguitos, y voy a estar aplicando mi gelecito UV o puedes hacer las mate como a ti te guste más. Algo muy sencillo, amigos, para jeans, la Navidad, Año Nuevo. Pueden agregarle 3D como ustedes gusten. El baby boomer a mí me encanta, se me hace muy elegante, muy combinable para quinceañeras, bodas, en fin, para cualquier ocasión. Muchísimas gracias.